Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cómo se vive, se dice. Mi nombre es Juan David y el día de hoy les voy a estar hablando respecto a una colaboración interesante, por lo menos para mí, el cual es Coca-Cola con Corona. Así que si quieres saber por qué este junte tan raro, el motivo y qué es lo que quieren hacer y qué producto van a crear estas dos empresas tan grandes, te invito a que escuches este capítulo completo. Hola chicos, ¿cómo están? Feliz año, feliz navidad, felices reyes, espero que me les haya ido muy bien. Les cuento que este es el primer capítulo del año de Cómo se vive, se dice. Y qué más que comenzar con una de las empresas que más me gustan a mí, la cual es Coca-Cola. No estoy diciendo que Corona no me guste, sí me gusta Corona, pero me gusta más Coca-Cola. Llevo más años compartiendo con Coca-Cola. Ya lo leyeron aquí abajo en el título. Es Coca-Cola y su nueva bebida alcohólica junto a Corona. Esta noticia es muy reciente, demasiado reciente. Esta noticia y el comunicado de prensa oficial lo pueden ver ya mismo, ya está disponible en la página oficial de Coca-Cola.com. Ellos lo hicieron público el 7 de enero de este año 2022. Resulta y pasa que Coca-Cola se va a asociar con el fabricante de cervezas Corona para lanzar una nueva versión alcohólica de su refresco fresca. Ya vamos a estar hablando de qué es fresca. Sé que algunos que están escuchando este podcast saben que ofrezca, pero para muchos de Colombia, México, bueno, México de pronto sí, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Uruguay, Paraguay, bueno, de toda Latinoamérica no saben qué es fresca. Ya vamos a estar hablando muy bien de fresca. Ellos van a sacar, bueno, esta colaboración va a sacar una nueva alternativa que se llama Fresca Mitze. Ahora sí hablemos un poco de fresca. Es una graseosa dietética y fue introducida en Estados Unidos en el 66. Les voy a mencionar el siguiente nombre y sé que muchos van a decir, ah, fresca es eso, yo no se lo puedo creer. Pues en Colombia, por lo menos Coca-Cola decidió cambiarle nombre. Aquí en Colombia se llama Cuatro. Sí, señores, Cuatro, esa gaseosa tan deliciosa, esa gaseosa que, no sé, alegra las tardes. No siempre se puede tomar porque no es una gaseosa que aguante tomársela así como la Coca-Cola todos los días. Somos el único país que esta bebida se distribuye con el nombre de Cuatro y utiliza lo mismo que fresca. Utiliza los mismos colores, utiliza los mismos logotipos y utiliza las mismas pegatinas. Es idéntico a fresca, solo que se llama Cuatro. Igual, fresca tiene un sabor a toronja, a citicross, no tiene calorías y es actualmente la marca comercial de más rápido crecimiento en temas de desembolsar dinero para Coca-Cola en Estados Unidos. Y esto lo indica en el comunicado oficial de prensa. Fresca es igual a la Cuatro, pero no tiene tanto azúcar como la Cuatro. Sin embargo, la Cuatro, por lo menos en bebidas gaseosas que se distribuyen en Colombia, es una bebida que no tiene tanta azúcar como otras que no voy a mencionar en este capítulo. Hay algo interesante de este capítulo y es que no solamente vamos a hablar de fresca, ni de fresca que acabamos de hablar. No es la única bebida gaseósica alcohólica o gaseosa alcohólica, no sé cómo se pueda determinar. Esta es la tercera incursión de Coca-Cola en el mundo de las bebidas alcohólicas. Déjenme contarles un poquito de las dos anteriores que han sacado y de pronto si yo les menciono el nombre, ustedes se acuerdan. Ambas siguen en distribución y ambas se siguen consumiendo. Una más conocida que otra. La primera se llama Lemon Dough o en japonés sería Unchu Chi. Esta también es una bebida alcohólica pero tiene un sabor a limón. Esta se lanzó por primera vez en Japón para los 2018 y esta está inspirada en la cultura de beber. Lo que la distingue es que está hecha, o bueno, se utiliza todo el limón. No solamente el jugo como si fuéramos a hacer una limonada. No, utiliza todo el limón literalmente. A ver, les explico un poco. Pues resulta y pasa que la fruta entera se tritura, se exprime, se muele y se mezcla bien para crear la base del puré de esta bebida. Esto luego se infunde en un espíritu destilado a base de caña de azúcar. Esto es lo que le da un sabor a limón un poco distinto, pleno a esta bebida. O sea, literalmente, y vuelvo y les repito, no es como hacer una limonada. Antes de pasar a la segunda bebida y la segunda incursión de Coca-Cola en el mundo de las bebidas alcohólicas, quiero invitarlos a que se suscriban a este podcast para que no se pierdan ningún tipo de noticias, o bueno, de actualidad así como esta, también de tecnología y demás, y un poco de historia. Nada, ya saben, se pueden suscribir acá abajo, es totalmente gratis y me ayudarían bastante a difundir el capítulo de hoy. Nos vamos para marzo 17 del 2021. En Colombia se lanzaba la marca Topo Chico. De pronto muchas personas la conocen, en mi caso no la conocía. Antes de hacer la investigación de este capítulo, tampoco la había visto ni en comerciales, ni en publicidad, ni en vallas, ni siquiera en los almacenes más importantes de cadenas de Colombia. Esta es una bebida también alcohólica gasificada, ¿vale? Esta fue la primera bebida con alcohol producida por Coca-Cola. Topo Chico Heart Health es una bebida elaborada con agua y gas, alcohol, anormas naturales sin gluten. Esta bebida se lanzó principalmente en tres sabores, lima limón, sherry akai y tropical mango. Cada uno de estos bebaces es en lata, obviamente, y trae 330 mililitros. Hagan de cuenta que es como si fuera una speed de estas modernas que están sacando. Tiene unas 96 calorías aproximadamente, dos gramos de azúcar y un volumen de alcohol del 4,7%. Así que, bueno, ya saben, pueden hacer el cálculo de cuánto alcohol quieren en su sangre y así se toman un six pack, dos six pack, tres six pack. Ya dejémonos de molestar y ahora sí hablemos del responsable de este episodio, la cual es la Fresca Meat Set. A ver, y yo aquí voy a hacer un paréntesis muy grande. Coca-Cola y Corona no se juntaron que, ay, sí, vamos a hacer una colaboración y vamos a sacar una bebida nueva. Porque, ay, sí, qué chévere y vamos a ver qué tal nos va. No, obviamente, como sabemos todos, hay una mercadotecnia y hay una investigación de años y de mucho personal calificado. Después de que ellos entraron a negociaciones y demás, definieron de que sí se va a lanzar el producto Fresca Meat Set. La principal razón es porque Fresca está experimentando un aumento de popularidad. La verdad, yo no lo veo porque, pues, por lo menos yo no, aquí en Colombia no lo he visto. A ver, ¿por qué está experimentando este aumento de popularidad? Ellos dicen que porque no tiene calorías, que porque no tiene azúcar, que porque es una bebida de hace 64 años de antigüedad, que es una bebida que tiene una opción óptima como mezclador en el portafolio de bebidas tanto de Corona como de Coca-Cola. Ellos están haciendo eso es porque es una bebida que les conviene a los dos hacer el cruce y porque es una bebida que está alzándose en popularidad. Y estuve averiguando, créanme, pero me imagino yo que esas estadísticas las están sacando directamente de Estados Unidos. Igualmente, en el comunicado de prensa oficial ellos no revelaron qué sabores van a alianzar, pero dijeron que Fresca Meat Set estará, y cito, inspirada en recetas creadas por los fans de Fresca de todo el mundo. Vuelvo y les respito, inspirada en recetas creadas por los fans de Fresca de todo el mundo. Vaya, es como si estuviéramos hablando de que yo quiero una Coca-Cola, no sé, mezclada con un whisky. No sé, es raro, es raro, sí. No podemos degradar tanto un whisky. Pero, ey, así como ellos lo están diciendo, tiene lógica, porque hace unos años, por lo menos en mi cabeza se me pasaba, y yo sé que a miles de personas y millones de personas, se les pasaba de, ¿qué tal una Coca-Cola con café? Es más, cuando, y acá hacemos un paréntesis grande, muy grande, del capítulo, cuando yo estaba haciendo mi tesis de grado de colegio, a mí una vez se me ocurrió, y la grandísima idea, cuando digo grandísima, es que no lo hagan, literalmente, de tomar Coca-Cola con café. Sí, funciona, o sea, tiene su propósito y funciona para que, ey, no te duermas, estés atento y demás, pero tiene sus consecuencias, y se los digo personalmente, porque sí, chévere todo, no te duermes, estás más activo, estás súper energizante, quieres hacer todo ya, te motivas, pero después de que se te acaba, como, hagamos de cuenta que es como un combustible, después de que se te acaba eso, créanme, es como si les hubiera dado una paliza, literalmente. Pero bueno, dejando eso atrás, viene siendo la misma fórmula, viene siendo la misma fórmula que ellos sacaron con la Coca-Cola y el café, pues esta vez lo están sacando con Coca-Cola con licor, literalmente. ¿Y a qué va lo que les acabo de decir? Pues resulta que ellos saben qué es lo que está funcionando hoy en día y qué es lo que no está funcionando. Pues en las estadísticas generales que ellos nos arrojan en el documento oficial, es que las bebidas alcohólicas crecieron un 53% el año pasado, y se proyecta que crezca otro 29% durante los próximos tres años. Estos datos los sacó la IWSR, que es los Drinks Avails. Y no solamente eso, como sabemos, aquí no solamente es de complacer al cliente y darle gusto al cliente, sino también es del dinero. Constellation, que es la representante legal de Corona, dice que incluyen los cocteles listos para beber, las bebidas alternativas para adultos, representan un mercado de 8 mil millones de dólares y continuará creciendo espontáneamente. O sea, estamos hablando de que eso es una locura, literalmente, y es una innovación en todo el mundo de las bebidas. No estoy hablando de las bebidas gaseosas, ni las bebidas alcohólicas, ni nada por el estereo. Estamos hablando de las bebidas en general. Después de fuertes ventas en los últimos años, la bebida, vaya, en calorías ha perdido. O sea, estamos hablando de que esta idea surgió de un problema y es que en los últimos años, y esta estadística también es de la IWSR, pues ha perdido mucha popularidad y ventas, tanto las bebidas gaseosas comunes y corrientes de Coca-Cola como las bebidas comunes y corrientes de Corona. ¿Vale? Entonces, de por sí, ya están perdiendo popularidad ambas porque ya se hace porque se están aburriendo por la monotonía, ya se hace porque siempre prometen que están bajos de gluten, que no tienen licor, que tiene bajo licor, o que tiene poca azúcar, o que no tiene azúcar, o que es dietética, o que es regular. Y al fin de cuentas, uno se pone a ver y no hay gran diferencia o la diferencia es muy mínima, o la diferencia no es tan notable. Entonces, ellos lo que quieren hacer, y este es un análisis que yo estuve leyendo, foros, blogs y demás, ellos lo que quieren hacer es poder recuperar la confianza de nosotros los consumidores, así, con esta nueva bebida, fresca, mid-set, poder subir las ventas y también hacernos creer que las bebidas que ellos tienen alternativas también son buenas. Sabemos que Coca-Cola cuenta con un diálogo amplio de bebidas con sabores raros, incluyendo, creo que de vainilla también. Antes de terminar este podcast, quiero decirles que rival principal, o bueno, el competidor de Coca-Cola es Pepsi, ¿cierto? Pues, Pepsi anunció el año pasado su ingreso a la industria de las bebidas alcohólicas, con una bebida que se llama HeartMT&Dev. Esa es una bebida enlatada, sin azúcar, con un 5% de alcohol por volumen, que está creando con Bostor Beer Company. Así que, bueno, esperemos a ver qué tal le va a Pepsi con esta bebida nueva, y, bueno, esperar a ver qué tal surge esta competencia y este nuevo mundo de bebidas. Y, bueno, creo que ustedes me cuenten aquí abajo en los comentarios qué les parece. ¿Sí les llama la atención esta nueva propuesta que tiene Coca-Cola de incluir el gas en el alcohol? O sea, ustedes se tomarían, hagamos de cuenta, ¿ustedes se tomarían una Coca-Cola que sepa a Corona? ¿O ustedes se tomarían una Corona que tuviera gas? No sé, sería interesante probarlo, pero va a tener, igualmente como todo, va a tener su hate y va a tener a sus love. Va a tener gente que la consuma y va a tener gente que no la consuma. Así que, no sé, ¿de qué team son ustedes? ¿El de love o el de hate? Los estoy leyendo. Así que, bueno, chicos, esto fue todo por este capítulo. Espero que les haya gustado, espero que les haya podido dar a entender la información que les traía. Es algo que me parece muy interesante y es algo que debemos tener en cuenta porque a partir de ahora va a empezar a cambiar la industria de bebidas por todo lo que les acabo de decir. Les recuerdo que este es el podcast de Como se vive, se dice. Mi nombre es Juan David y nos pueden escuchar en todas las redes de podcast oficiales. Spotify, Deezer, Ancon, iTunes, Google Podcast y demás redes de podcast. Mi nombre es Juan David y nos vemos hasta el próximo domingo. Mi nombre es Juan David y nos vemos.